En esta oportunidad les voy a hablar sobre el balón de Bacri. El balón de Bacri es un tratamiento obstéptico que consiste en la inserción de un dispositivo a través del canal vaginal hasta el útero, con el fin de contener una hemorragia avanzada llenado un balón inflamable con líquido estéril. Es una solución salina comprimiendo el tejido de las paredes internas del útero. Gracias. La paciente femenina de 24 años de edad, premigesta, es referida al centro de salud por emergencia después de un parto normal, presentando hemorragia postparto. A la valoración el paciente observa ojos hundidos, moscosa oral seca, piel pálida, caja torácica normal, a la palpación del abdomen se encuentra dolorosa. Le ponemos en posición horizontal. Y ya vamos a emergencias. ¿Halo con emergencias? Se puede sacar de una señora que tiene hemorragia postparto. Y hacemos, le cubrimos para evitar el enfriamiento. Escala de EVA 8 sobre 10, escala de Glasgow 15 sobre 15, frecuencia cardíaca 110, frecuencia respiratoria 22, presión arterial 130 sobre 70, temperatura 37 grados, pulso 72, saturación 85%, pérdida de sangre 500 ml. La hemorragia postparto precoz es aquella que ocurre durante las primeras 24 horas tras el parto y es generalmente la más grave. Las causas de la hemorragia postparto precoz incluyen atonia uterina. Esta vendría a ser la causa más frecuente y es producida por gestación múltiple o por agotamiento muscular, traumas, laceraciones, retención de productos de la concepción y alteraciones de la coagulación, siendo la más frecuente la atonia. Además, la hemorragia postparto precoz es evitable en la mayoría de los casos, si se sigue una adecuada estrategia de prevención activa y sistemática, que sería la administración de un útero tónico, clampaje y sección precoz del cordón umbilical, tracción suave y mantenida del mismo, y finalmente un masaje uterino tras alumbramiento. Hemorragia postparto cardia La hemorragia postparto cardia se evidencia entre las, después de las 24 horas hasta los 12 días de haber hecho trabajo de puerto. En este caso, si tenemos un, una paciente con hemorragia postpartaria, tenemos que primero controlar su presión arterial, ya que es lo que altera, ya que si la presión arterial está muy elevada le puede provocar un shock, que incluso le puede llevar a la muerte. Y administrarle algún medicamento que pueda controlar la hemorragia hasta, hasta que vengan los personales de, encargados de atender este tipo de casos. Y preguntar a la paciente, eh, como son, eh, sangrados, si son coágulos grandes, que, que color, en que parte tiene, siente dolor, y, no obstante. En caso de que esto ocurra en la casa, que tengamos un familiar que, que esté con una hemorragia postparto cardia, lo que tenemos que hacer es llevar al paciente inmediatamente a un centro de salud, ya que esto es una situación muy complicada que incluso le puede llevar a la muerte. Primeramente, yo ya me lavé las manos, ya me calcé los guantes para poder presentar los materiales. Los materiales que vamos a utilizar para la colocación del balón Bacri, es una riñonera, aquí también tenemos una sonda Foley de número 16, tenemos pinzas para poder suturar, para poder clampar, digo, también tenemos un hilo para poder suturar, número 0, Tenemos también un preservativo, tenemos aquí, eh, nuestro, nuestra jeringa número 10, tenemos gasas, y también aquí tenemos nuestro yodo povidona. También tenemos aquí, ya colocada nuestra sonda, nuestro tensiómetro, en el cloruro de sodio, con el equipo de venoclisis ya preparado, para poder empezar. Y, respectivamente, tenemos aquí, nuestros tachitos, para poder botar, eh, lo que ya no utilizamos. Para la colocación del balón intrauterino, es cuando el uterino está atónito, y presenta un sangrado abundante. El objetivo de esto, es colocar una presión hidrostática interna, y así evitar el sangrado. Para ello, necesitamos una sonda Foley, número 16, más un preservativo, que lo tenemos aquí. Y un hilo, y un hilo, que vamos a necesitar, para poder suturar. Este hilo es número 0. Vamos a descartar, y vamos a colocar dentro del preservativo. Como vemos, se coloca, el preservativo, en la sonda Foley. Luego, se le coloca, el hilo, de estructura, para evitar, que escape. Se utiliza, dos pinzas de arco. El primero, se coloca, en el, labio anterior. Y el otro, se coloca, se introduce, el balón, dentro, de la cavidad luterina. Y luego, se cambia la piel. Y se realiza, la desinfección, de válvula, vagina y cérvico, con yodo popidona. En este caso, voy a hacer, una pequeña. Se limpia, de adentro, hacia afuera. Se le bota, en la riñonera. Se le administra, 500 mililitros de solución. Nos vamos a ayudar, con la perilla. Y así, producir, una presión hidrostática interna, que corrige la hemorragia, posparto. Y esto, nos ayuda, de la mano, con un tensiómetro, para poder inflar, y ayudarnos. Y como vemos, el líquido llena, el líquido se llena, se llenó en el preservativo, y comienza a llenar la cavidad uterina, para producir una presión hidrostática interna, que lleva a una disminución, a un control del sangrado por la atonia uterina. Luego, se simula como, eh, como que si el balón intrauterina, produce una presión hidrostática interna, que va a controlar la hemorragia, posparto. Cuando el balón se llene de líquido, se coloca un plan umbilical, en la sonda Foley, para evitar que el líquido se escápico, colocamos aquí. Una vez que ha tan flado, se coloca, y ya, como vemos, esta parte del venoclisis, lo sacamos. Una vez ya colocado el balón intrauterino, se sugiere colocar un torniquete, ya, un torniquete. Las dos primeras horas, luego de la hemorragia, posparto. Ya, imaginémonos que el balón... ¡Gracias! ¡Gracias! Winter Bear En conclusión, la aplicación de balón de pacri resultó una gran medida útil, rápida y sin complicaciones para controlar la hemorragia obstetria. Cuidados de enfermería en la hemorragia de posparto. 1. Vigilar pérdidas de líquidos. 2. Mantener la vía permeable y flujos de líquidos constantes para evitar la hipovolemia. 3. Disponer de líquidos sanguíneos para la transgresión sanguínea si procede. 4. Vigilar constantemente los signos vitales. 5. Extracción de la sangre para el control de coagulación. 6. Administración de analgésicos para el dolor según pauta médica. Y 7. Evaluar la eficacia de las medidas tomadas para controlar ese dolor. ¡Gracias! Vamos a realizar el diagnóstico de hemorragia de posparto. En lo cual vamos a terminar la magnitud de la pérdida de sangre. Y lo primero que vamos a evaluar va a ser los signos vitales. Para así determinar un diagnóstico si tiene una hipotensión o una taquicardia del paciente. Para saber un diagnóstico de atonia uterina primero tenemos que palpar en la parte del ombligo para ver si el útero es suave, plácito o un poco contrido. Así tener un diagnóstico probable que es una atonia uterina. La hemorragia, el shock y el dolor son un diagnóstico de inversión uterina. Una maniobra para evitar que se presente la inversión uterina es la maniobra de Joisson. Que consiste en tomar el fondo uterino con la palma de la mano y desplazarlos a través del cuello. Ejerciendo presión hacia el ombligo. Otro diagnóstico sería la retención de placenta. Lo cual implica que la placenta no haya salido a la cavidad vaginal. Y así tener un diagnóstico de retención de placenta en el útero. Cuadro clínico de hemorragias posparta. Pérdida profusa de sangre por vía vaginal. Taquicardia. Pérdida profusa de sangre por vía vaginal. Que van a utilizar el tensiómetro en el estetoscopio. Hipotensión. Palidez. Alteraciones de la conciencia. Olivuría. Está a ver. Choc y pa' polémico. ¡Gracias! ¡Gracias!